Que lo que mi gente, esto es New Flow 21 y nos encontramos en el parque municipal de nuestro querido pueblo Villa Altagracia y hoy estaremos haciendo preguntas a nuestros queridos ciudadanos y estaremos dando 100 pesos por cada pregunta acertada. Allá hay un grupo de gente, vengan, síganme. Que lo que, que lo que mi gente, como está pana, chocala ahí, que lo que, que lo que, miren que lo que, estamos dando 100 pesos porque nos respondan una preguntita. Dime, ¿le mete o no le mete? ¿Cómo es su nombre? Rafael. Rafael, ok. ¿Cuántos planetas tiene la Tierra? Siete. ¿Cuántas? Siete. Sí. ¿Cuántos planetas tiene la Tierra? Uno. ¿Cuál? Oye la pregunta bien, oye la bien. ¿Cuántos planetas tiene la Tierra? Está bien, te la voy a cambiar. Hay tres casas quemándose. Una de hierro, una de pajas y una de madera. ¿A dónde va la ambulancia a apagar el fuego? La de tabla. ¿A dónde? La de tabla. ¿La ambulancia va a apagar el fuego a la de tabla? Sí. ¿Qué es lo que, mi pana? Oye, que lo que, estamos dando 100 pesos porque tú nos responde una pregunta bien. ¿Le mete o no le mete? Dime a ver cuál. Ok, vamos con la primera. ¿Cuál es el único mamífero que puede volar? La que puede volar. Mamífero, mamífero. Ya. La verdad. Ahí paso, ahí paso. Ahí pasa. Ok, tengo otro chance para que no diga. Ok. Un bebé nace en África. ¿De qué color son sus dientes? No, los dientes son blancos. Que tienen que salir igual que nosotros los dientes. ¿Y por qué? Oh, porque los dientes son normal. Los dientes son... Los dientes son normal, chula. No, los dientes son... Tanto. Oye, te voy a hacer otra. Hay tres casas quemándose. Una de madera, una de pajas y una de hierro. ¿A dónde va la ambulancia a pagar? A la de... Va a pagar a la de paja porque esa es el más... La de paja es la que se enciende más rápido. Te voy a hacer la pregunta de nuevo para que analice. Te voy a hacer la pregunta de nuevo. Hay tres casas quemándose. Una de paja, una de hierro y una de madera. O sea, ¿a dónde va la ambulancia a pagar el fuego? La ambulancia va... Es que la de... O la de madera. La de madera enciende rápido. La de madera enciende... Claro, la de madera enciende rápido. Creo que hermanito, te voy a dar cien pesos por cada pregunta que me respondas bien. Va. Ok. Si un bebé nace en África, ¿de qué color sale lo diente? No puedo pensar mucho. Oh, pues tiene que salir de un color normal, blanco. Perdíte porque lo voy a beber a ese enciendiente. Diablo, tienes razón. Ok. Te voy a dar otra chance. Dale, dame otra chance. ¿Cuánto planeta tiene el planeta Tierra? Por el planeta Tierra, un solo. Ey. Diablo, se la ganó. Se la ganó. Yo lo puedo doblar, darte quieto. ¿Qué bola? Oh, oye, por allá me miran los brucos. Oye. ¿Cuál es la capital de Puerto Rico? San Juan. Hay que dárselo. Ahí tiene su 200. No, perillo. Me gané 200. ¿Cómo que se llama la vagina? New Flow 21. New Flow 21. Tienen que seguirlo en la página en YouTube. Tienen que seguirlo en Facebook. El tipo está haciendo su trabajo y hay que apoyarlo. Es un chamaquito que está diciendo que la delincuencia, que la vagina no. Un chamaquito es que está trabajando y se está portando por lo que quiere. Tienen que apoyarlo, darle sus likes, comentarlo, compartilo. Y tienen que bregar que el chamaquito está todo. No vuelve. Ya te lo sabes. Qué loco hermanito. Oye, te voy a hacer una pregunta. Si la responde bien, son 100 pesos. Y si lo quiere doblar, pues lo doblamos. Óyeme. ¿Cuáles son los cinco colores de la bandera tricolor? Los cinco. La dominicana. Si tú no te sabes eso, tú no eres dominicano. No, yo no lo sé. ¿Tú no te sabes eso? Los cinco colores de la bandera. Rojo y azul. No me acuerdo de los otros. Piensa, piensa que son 100 pesos. No, lo que es 100 pesos. 100 pesos y cuarto. Ah, bueno, pero tú 100 pesos en dos pasajes. Rojo y azul, lo que yo lo conozco. ¿Nada más eso? Blanca. Escucha bien la pregunta. Los cinco colores de la bandera tricolor. Rojo, azul, blanco, verde y khaki. Escúchalo ahí, ve acá, ve acá, dile tú la respuesta. Ve acá, ve acá. No, ya el pariguayo, ya él te la dijo. Ya él lo dijo. La bandera tricolor, tres colores nada más tiene. No tiene cinco. Ya tú sabes. Gracias, manito. Toma. No, pero tú la respondiste. No, pero yo te dije, yo te dije, yo te dije azul. Pero sí. Te la respondes bien. Es que nada más son tres, tú dijiste cinco. Tú perdiste. La primera es, ¿de qué color es nuestra bandera tricolor? ¿Cuántos colores tiene? Roja, blanco y azul. Está bien, te vamos a hacer otra. ¿Cuántos planetas tiene la Tierra? Un solo, porque la Tierra. Un solo, porque la Tierra. Oye, oye, te la voy a hacer de nuevo, atiéndeme bien. ¿Cuántos planetas tiene la Tierra? La Tierra no tiene planeta, ¿por qué dime? Nada, como lo prometido de deuda. La primera es, ¿la palabra huevo se escribe? Con H. ¿Y generalmente? ¿Cómo así? Huevo. ¿Cómo? Huevo con H. ¿Pero generalmente cómo se escribe? H-O-H-U-E. Ok, te voy a preguntar de nuevo. ¿La palabra huevo se escribe? Con H. ¿Y generalmente? H-U-E-V-O. Te voy a dar otro chance, para que después nos diga. Te voy a dar otro chance de otra pregunta. Te voy a dar otro chance, te voy a dar otro chance. Ok, otra pregunta. Sí. ¿Cuántos planetas tiene la Tierra? Uno. Ok, oye, de nuevo. ¿Cuántos planetas tiene la Tierra? Uno. Mencióname. Tierra. Ok, mira, tengo cinco focos prendidos. ¿Cuántos focos me quedan? No me ha dicho la cantidad de focos que tiene. Si me responde otra pregunta, te voy a dar 100 más. Pero si me la responde mala, entonces te voy a quitar los otros 100. Entonces, ¿acé esto o no? Está bien. Ok, ¿cuál es la capital de Puerto Rico? Ahí, si no, me la sé. Ok, mi amor. Está bien, te voy a chance con otra. Si un bebé nace en África, ¿de qué color salen sus dientes? Los bebés no nacen con dientes. Nada menos lo prometido de deuda. Dale, dale. Ok. ¿Cuántos planetas tiene la Tierra? Ocho. ¿Cuántos? Ocho. Oye la pregunta bien, ¿cuántos planetas tiene la Tierra? Ocho. Menciónamelo. Tiene las planetas, tiene como tres y tiene cuatro. Cuatro. Pero está bien, tiene tres y cuatro, pero menciónamelo nombre. Tiene la Tierra, la de planetas y las estrellas. Ok. Ok. ¿Cuántos planetas tiene la Tierra? 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 Gracias.